Con el compás del bajo sexto y acordeón Van a escuchar alegres notas de un corrido Se lo compuse a un amigo que lo merece Por ser valiente, muy astuto y decidido Lleva por nombre Tomás Herrera Basurdo Y en Coahuayutla es su orgullo haber nacido Tomás Herrera tenía que ser hombre de armas Por ser sobrino de los hermanos Herrera Y aquellos hombres que lucharon por su causa Y que a balazos se abatieron en la sierra Tomás Herrera ha combatido a los maleantes Y traficantes de las costas y la sierra Como segundo comandante regional Tomás Herrera Basurdo ha destacado Por eso mismo en el año 91 A primer comandante fue nombrado Siempre ha tenido a su mando varios grupos Y es apreciado por los jefes del estado Los comandantes y elementos dicen juntos Que en muchos años no hay otro como Basurdo Que siempre ha sido un brillante comandante También valiente, decidido y muy astuto Por algo he estado en el mejor puerto del mundo El paraíso bello puerto de Acapulco Como segundo comandante regional Tomás Herrera Basurdo ha destacado Por eso mismo en el año 91 A primer comandante fue nombrado Siempre ha tenido a su mando varios grupos Y es apreciado por los jefes del estado No, 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 no